El maldito acosador que tengo por más de un año y ayer me amenazó, da la cara, cobarde, ayer me amenazó y según la procuraduría tengo que averiguar el nombre de ese desgraciado, da la maldita cara, acosador desgraciado, a ti nadie, yo no te quiero saludar, no quiero los buenos días tuyos, eres un pervertido, no quiero saber de ti. Mirenle bien, ese es el maldito pervertido que para aquí siempre. Mirenle bien, para que sepan muy bien la clase de persona que es, este es el sucio. Devertido, sucio viejo, usted es un irrespetuoso, un desgraciado, porque si a usted no le los buenos días le quieren dar, no joda, no fastidia y menos amenace que ayer usted se pasó de la raya, desgraciado, sucio viejo. Mirenlo bien en la esquina que él para, sucio viejo pervertido, desgraciado.